Yo no vengo a hablar de rabos, pero yo tengo progreso, todo lo que empiezo lo acabo El yo, sabes que lo hago, si estoy dentro de un barco yo no soy el cabo Pero puedo ser el marinero, y estás tú dentro ya de mí, pero estás dentro de hacke No puedes contra mí, tú controlas el barco, pero mira, se asoma por tu popa este Kraken Este Kraken, a mí nadie me aporta, dices que te aporto, tú vas de a bordo, tú crees el más gordo Seguramente eres Tim Burton porque estás en plan monstruo, no curtas tu rostro Yo soy como un monstruo debajo de tu cama, pisas que el drama es tu rostro Pero yo me siento un marinero surcando este golfo, eres un golfo, son, es que siempre uso la razón Y tú estás pensando en dioses, en esos astros, mi cara sin rostro, tu cuerpo sin rastro ¿Qué hago? Y tú no lo vas a entender, mueres como Fidel Castro Te lo estoy explicando en cero coma, soy sincero sin diploma, te borro tu lápiz con goma En serio que este te tira y no suspira, solo delira si se pira dentro de esta lona Mi cuerpo sin rastro, tu cuerpo detrás del cubo cebo de placto Dices que yo lo hago isofacto, tacto a tacto, tal un tacto rectal A ver si tienes alguna enfermedad, yo soy como colon, pero porque tienes un cáncer Es normal que yo cuando rapeé entrena avance, soy como un tanque, un páncer El Buda se expande como el tiempo permanente, permanece al instante Si lo que pasa que eso es cierto, tu cuerpo está muerto, el mío medita en trance Te acabo con la tuya pa' que veas que al final mueres tú y por la virtud del cáncer Es un problema que tú tienes que entender, los libros deberías un rato leer Para que la vida la puedas entender mejor, hay alegría y dolor, pero lo tienes que ver Último Lo que lo pude ver, yo leí la caperucita y la caperucita al final estaba puesta del SD ¿Tú qué has leído, mame? Tú no sabes leer, ni siquiera sabes escribir, dime contra mí qué vas a hacer Tú dejaste el colegio en sexto de primaria, diciendo que ibas a la guardería los días de Canarias Para celebrar la puta fiesta, es normal que tú pierdas contra el esta, mofeta apesta ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, que veo para la fiesta de Canarias!